Y vuelve a pensar, a mamá no nos mandaron su mentirse 2 y 34, 7 veces. Han sido 7 años, que no te creyeron, y que las estrellas decían no. Pero hoy, oh celeste, cuenta esas estrellas y terminaron yo, porque yo soy invisible, porque yo soy invisible. El río fluye, el río fluye. 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 El río fluye. El río fluye. Dimas, Dimas, ¿dónde estáis? 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 Dice la Biblia que los primogénicos tenían una dolor por su de la herencia y hay una primera ventura en tu vida sobre esta casa y el Señor te ocorre aquí la doble porción de la herencia del Señor hacia tu vida ¡Dónde estáis! 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 ¡Gracias! 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 El río de Dios Un fuerte aplauso al Señor